Solo tú y nadie más Logras sacar la luz que llevo dentro Toda mi locura Tan solo tú Y nadie más Acariciado el fondo de mi alma Esa parte oscura Es una fiebre, una hechiza, una magia Que nadie comprende Solo tú me entiendes Sin miedo, sin guardarte nada El momento de amar Tú y nadie más Cómo negar la verdad De todo ese amor que me da Solo verte me llena de paz Y de armonía Y así mi mente Con el paso de estos años Después de tanta niebla Se iluminó Y aunque la vida es corta y pasajera Llegaste con tu amor y tu humildad Y en el horizonte crece la conciencia De todo lo que hay Y como tú no creo que exista Y el mal Y sepa todo el mundo lo que hay Solo tú y nadie más Voy a amarte con pasión La vida entera Regáleme sus manos compañera Y sepa todo el mundo lo que hay Solo tú Tú eres especial Mi principio y final Y eres el aire que me toca respirar Te voy a amar Te voy a regalar Por arriba en vamos A mi mano Pero nadie me trabaja elegante Como tú Nadie más Nadie levanta mis ojos Ese brillo y esa luz Nadie más Es que yo soy tu cantante Y mi princesa eres tú Nadie más Solo tú Tan solo tú Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nena Confíjese de esa ropa Que tú acabas de empezar Nadie más Nadie más Tú eres mi mamacita Échate pa' acá Solo tú Nadie más Nadie más Yo soy tu sala Tú eres mi sala Solo tú Vaya Nadie más No es que vaya a morirme sin tus huesos No es que Esta me va a dejar Mami Tú eres la mejor de mi proceso Solo tú Ajá Nadie más No es que vaya a morirme sin tus huesos No es que Esta me va a dejar Échate un poco pa' acá Tú eres la mejor de mi proceso Solo tú Nadie más No es que vaya a morirme sin tus huesos No es que vaya a morirme sin tus huesos No es que vaya a morirme sin tu propia Gracias por ver el video.